Bueno, saludos mi gente, bienvenido a Tribu Fishing Club PR, mi nombre es Oswald, para los que no me conocen, y nada, voy a dejarle un contenido por aquí, llevaba tiempo que no iba a este spot, hablé con mi pana Horacio King James, la bestia, para ir a pescar un rato, y me dijo que sí, y fuimos a ese spot y le dije, mira, la bienvenida va a ser súper buena, súper buena la bienvenida, porque hace tiempo que no venimos aquí, porque vamos a sacar un peje grande, y observense en eso, nada, espero que les guste, recuerden, ahí en la letra bajito color roja, tienen que darle suscribirse, denle un like, si quieres saber con qué lo pescamos, con qué línea, con qué señuelo, en los comentarios, lo puedes preguntar, aquí vamos a estar a sus órdenes siempre, y también nos pueden buscar en las redes sociales como la Tribu Fishing Club PR, en Facebook e Instagram, vamos allá mi gente, vamos arriba, espero les guste. ¿Cuál dice que está pegado? Espera, eh, ahí es, ¿cuál anda? Animal. Dile ahí, Oscar, dime algo La máquina La máquina Si se lo echó, déjalo, déjalo Ok está entero todavía y ahora sí ah No se deja llegar Métete, sabe que andas conmigo Te puedes meter, fíjate de eso Un pasito, un pasito Máquina Mira que animal La máquina Dile a Dios cuál Te lo dije o no te lo dije La bienvenida La tribu Pitching Club R Más nada Otra bestia Mira eso Te lo dije o no te lo dije A casualmente Te lo dije o no te lo dije o no nos vamos a meter Otra bestia Ahigua Y no me haceозмelaran